Los habitantes de la nueva feria se quejan por el problema de insalubridad que sufren por falta de alcantarillado para evacuar las aguas hervidas. Esta situación afecta a 45 viviendas del corregimiento y a las familias que las habitan. Porque es que las aguas no tienen alcantarilla, ni tienen como salir de acá para abajo. Tocó a uno respirar los olores de las aguas negras. Tienen las enfermedades para mí y para los ancianos también, porque nosotros somos de la tercera edad, entonces nos perjudican a nosotros los ancianos. No, pues dígase que tenemos un ambiente malo. El ambiente está purificando, la agua negra está purificando a las veredas, a los niños, porque no tenemos nada, el ambiente lo está purificando. Está creando enfermedades para los niños y para todos nosotros. Entonces necesitamos que nos colaboren. Hace 20 años que nosotros no tenemos alcantarillado, eso hace que estamos esperando. Pues porque eso es una higiene como para nosotros todos aquí, porque realmente eso hay unos pantaneros que no se los soporta a uno, a veces por el zancudo. Y a mí me parecería muy bueno ese alcantarillado. Como respuesta a esta situación de la comunidad, la Secretaría de Infraestructura Municipal de Pradera acudió a socializar la construcción del alcantarillado que solucionará este problema. Se va a hacer el alcantarillado para todos los de aquí de la feria, nueva feria, y pues muy contentos porque se va a hacer gracias al alcalde, porque el alcalde nos tuvo en cuenta. Él ha estado muy pendiente de la feria, él ha venido hasta acá, ha hablado con nosotros, ha visto el agua que corre, algo que nunca había hecho un alcalde por acá. Y él pues, por parte pues claro, la mayoría parte fue de él, que nos va a regalar ese alcantarillado, y esperamos que todo se haga pues bien, y que la gente quede satisfecha. A la administración del señor Henry Devia como alcalde, nos le podemos decir hoy en día gracias por habernos colaborado con tan magnífico proyecto para nosotros como comunidad. Básicamente es la socialización de un proyecto que la comunidad puso en conocimiento, una falencia que se presentaba acá en este importante sector. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer la revisión, pudimos concluir de que eran unas aguas hervidas que se vertían al exterior, a la vía pública, lo cual estaba causando contaminación a todos los pobladores de este sector. Vamos a construir un alcantarillado, el cual pues va a recoger todas las aguas hervidas y pues para disponerle a una estructura que hay acá en el sitio. La obra se ejecutará bajo el contrato 110.140307, que ordena la construcción de un tramo de alcantarillado sanitario de 280 metros lineales, por valor de 234.573.892 pesos, y beneficiará a 45 familias. ¡Suscríbete al canal!